...a una de las figuras de los Andes. Bueno, Jaime, ¿qué análisis y qué balancias es de este triunfo en los Andes? La verdad que, bueno, contento primero por el triunfo y después, bueno, pues se hizo un partido inteligente, se pudimos golpear de entrada y sacar la ventaja y eso nos sirvió para después en el segundo tiempo poder manejarnos nosotros con inteligencia y más que nada, como estaba el tiempo y la cancha, poder llevar los tres puntos lomos. Para tu juego vino bárbaro, ¿no? ¿Engancharla, que pasen de largo? Sí, la verdad que sí, lo que pasa es que, bueno, después en la misma cancha te va a desgastar y te va a quedar sin piernas, pero se me facilitó un poco con el tema de amagar, pero tranquilo. Saliste por eso, no estabas fundido, no habías hecho un y de vuelta terrible. Sí, la verdad que ya el segundo tiempo estaba muerto, no podía ni pensar y me pensaba en las piernas, por eso también tuve que salir. Bueno, la pregunta del millón, obvia. El gol de tiro libre, le pegaste muy bien vos, muy inteligente, aprovechando el piso, el campo de juego. ¿La tocó alguien? ¿Fue gol tuyo? No, yo le pegué y le pego a un defensor de ellos que la quiere sacar, creo que le pego en la rodilla y se le mete a ver qué. ¿No llegaste a hablar con el referee a ver si te lo digas vos? Si tenés cuatro gols en el torneo, tres. No, la verdad que no hablé, no creo que tenés mis trabajos. Bueno, gracias Jaime. ¿Qué pasa?